En realidad esto es una actuación que hizo la Nación en función de protocolos de seguridad que deben cumplirse en todos los que son abastecedores de combustible y en función de supuestas fallas o faltantes que hubiera respecto de medidas de seguridad y ese tipo de cosas, se clausuró la parte que tiene que ver con el deshidratado y la carga de combustible, lo cual sin duda trae un perjuicio muy grande para los industriales que están involucrados en el tema. Ahora, estas son auditorías que hace la Nación en las que la provincia no tiene intervención y la medida de clausura, suspensión, lo que fuese, la tomó directamente el área de la Secretaría de Energía de la Nación, yo he tenido contacto personalmente con quienes son los responsables del tema en energía, ellos aducen que hay inconvenientes en las fábricas y por tanto se pone en riesgo la operación de carga y demás, pero la verdad es que ya lleva bastantes días, esto no se resuelve y supuestamente los ingenios y los industriales en particular están trabajando sobre ese tema y yo he hecho, le repito, el gobierno de la provincia ha hecho todas las gestiones necesarias para que esto se resuelva en el menor tiempo posible. Gracias.